Brasil, el tercer país del mundo con mayor número de contagios por coronavirus, ha recibido 600 litros de la vacuna china Sinovac, con la que podrá fabricar más de un millón de dosis. Se trata del segundo lote de vacunas procedente de la farmacéutica china Sinovac. Las primeras 120.000 dosis llegaron hace dos semanas. El gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, se encontraba en el aeropuerto para recibir el cargamento. Doria ha asegurado que se comenzará a suministrar en dicho estado la vacuna, denominada CoronaVac, antes del mes de enero, incluso si no está incluida dentro del plan de inmunización del gobierno. Hoy hemos recibido la materia prima para producir un millón de dosis de la vacuna. Añadiendo este material, a las 120.000 dosis que recibimos la semana pasada, podremos fabricar un millón 120.000 dosis. Hasta finales de diciembre recibiremos en este aeropuerto internacional de Guarullos otros 6 millones de dosis de la vacuna. En total tendremos 7.120.000 dosis. Y para mediados de enero habrán llegado otros 40 millones de dosis. Es la vacuna del Instituto de Butantan, la vacuna que salva vidas.